Vamos a tener el gustazo de tener en tiempo libro, como les dije, a la gran escritora chilena Carla Gelfemme, que nos va a hablar en directo desde Santiago, Chile. Ella es una escritora chilena, como decían, nacida el 30 de noviembre de 1969. Y les abro sobre sus novelas. Escribió cinco. En 2002 publicó su primera novela, que se llamó El revés del alma, seguida tres años más tarde por La mujer de mi vida, que fue elegida como la mejor novela del año por los lectores del Mercurio. En 2008 salió su tercer libro, que se llamó El resto es silencio. Sus narraciones han aparecido en varios medios, entre ellos los diarios El País y El Mercurio. También participó, junto a otros autores de habla castellana, en una antología de cuentos conmemorativa de los cinco años del sello punto de lectura. Ha sido traducida a diversos idiomas. Por ejemplo, La mujer de mi vida ha sido publicada en 14 lenguas. En 2012 publicó su cuarta novela, Nadar desnudas, cuya trama transcurre en la época de la unidad popular y los meses posteriores al golpe de Pinochet. En 2015 publicó Contigo en la distancia, novela con la que recibió el premio Alfaguara de novela 2015. Está con nosotros Carla Gelfenbein. Bienvenida, Carla. Hola, Mariano. Qué gusto. El gusto es nuestro que estén con nosotros. Finalmente, esta última novela tuya fue la que ganó el premio Alfaguara. Exactamente, Contigo en la distancia. Esa fue la que ganó el año 2015, el premio Alfaguara. Que tiene como protagonista precisamente a una escritora. Exacto. Exactamente. Vera Sigal, una escritora que tiene como visos de Clarice Lispector, una escritora que yo admiro muchísimo, brasilera de origen ucraniano, y cuya historia de familia tiene muchas similitudes con la historia de mi propia familia, ¿no? Sí. Como muchísimas en Argentina, porque están llenas de familias judías que huyeron de Ucrania, ¿no? Exactamente. Vos decías que muchos judíos, precisamente, que la mayoría vienen de Ucrania, y que además te habías sentido muy atraída por Clarice, y que leíste mucho tiempo después, después de leer su obra, que tardaron en traducirla, habías quedado como cautivada por su biografía, ¿no? De Clarice Lispector. Absolutamente. Absolutamente. Es una... Fue... Porque yo conocí su obra antes que el personaje de ella. Sí. En general, yo llego a los autores más bien por su obra, ¿no? Sí. Y muchos, muchos años después, justamente, como tú dices, leí esta biografía, escrita por un joven norteamericano. Sí. Y donde descubro estas similitudes, empiezo a entender, aunque uno nunca logra entender a Clarice Lispector, porque es tan misteriosa, ¿no? Su escritura es tan misteriosa. Sí. De hecho, ella siempre decía, y son frases que yo después reproduzco en Contigo en la distancia, Sí. Mi misterio es que no tengo misterio. Y esa parte está en la novela. Y como Clarice, Vera Sigal, que es mi personaje, es una mujer muy bella, muy bella, de una belleza que realmente capta la atención, pero al mismo tiempo, muy distante, que se rodea de este halo de misterio con respecto a su historia. Y bueno, hay muchas, muchas similitudes con Clarice. Yo siento que es muy Clarice, pero también es muy mi abuela. Sí. De hecho, lleva el nombre de mi bisabuela, el apellido, perdón, Sigal. Sí. Y así, voy mezclando como generaciones, capa sobre capa, para crear este personaje que creo que es el que me dio el premio, ¿no? Porque es un personaje que siento que quizás uno de los personajes más complejos que he construido. Carla, vos hablás de personajes y dijiste en más de una entrevista, por lo menos en las que he visto para esta entrevista, precisamente, que te tomás muchísimo tiempo, que es una de las cosas más importantes al escribir una novela, es armar bien los personajes, que eso es lo más importante. Absolutamente, Mariano, creo que eso es lo más importante. Los personajes tienen que primero vivir en ti, tienen que respirar en ti, tienen que existir en ti, porque si no es lo que ha... por lo menos eso es como yo siento que es como yo he escrito, es como enseño, de hecho, a escribir en mis talleres, y que es sentir estos personajes, crear estos personajes, y luego seguirlos, como decía Virginia Woolf, también ella era muy basada, claro, en los personajes, y ella siempre decía que se le aparecían seres, ¿no?, que podían ser provenientes de cierta realidad o podían ser provenientes de su pura imaginación, y habían ciertos de estos seres que le llamaban muchísimo la atención y ella comenzaba a perseguirlos, ¿no?, los perseguía en su mente, los perseguía, hasta lograr como atrapar algo del espíritu de estos seres, ¿no?, y con ese espíritu ella podía recién empezar a escribir las historias que ella escribía. Y yo siento mucho eso, o sea, de verdad creo que es un personaje que hace la historia. Para mí me interesan mucho más los personajes que la historia en sí misma. Si tienes buenos personajes, y personajes que conoces bien, que tienen profundidad, vas a poder crear buenas historias. Seguro. Y esos personajes, Carla, has dicho también que no aparecen espontáneamente, sino que también obedecen a una rutina bastante dura de trabajo, ¿verdad? No es que las musas aparecen por ahí de pronto, o por lo menos te pasa a vos eso, que necesitas sentarte y estar horas y horas buscando, bueno, todo lo que vos decís, ¿no? Sí, 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 no, 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 no es algo que ocurra así. Es natural, es un proceso natural el de crear, pero hay que estar ahí, hay que estar concentrada la mente completa en eso que no eres tú, que no es lo que te rodea, sino que es esto que estás creando, que es otro mundo, que viene de otra parte. Y eso significa un nivel de concentración muy grande, muy, muy grande, y hay que estar, como dices, tú sentado ahí, frente a tus personajes, ¿no? Si no, no ocurre. Seguro. La historia no ocurre sola, no ocurre sola. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? Vos te llevas aproximadamente cuatro años cada novela. Sí, sí, la verdad es que, y a veces más, porque todo este proceso que es como silencioso, que es el de crear estos personajes, es un proceso que antecede la escritura. Antes de empezar, siquiera, a poner la primera frase, yo tengo que tener claro mi universo, ¿no? El universo en el cual voy a sumergirme. Y es un proceso, como decía, silencioso, que empieza a ocurrir mucho antes. Ya cuando me siento, los personajes están, están adentro de mí. No tengo la historia, generalmente, o sea, las novelas que he escrito, que ya son seis, porque va a salir este año una nueva. Ah, qué bien. Siempre ha ocurrido así. Ha ocurrido en que tengo muy, muy claro los personajes, los personajes comienzan a tener, adquirir cierta autonomía, ¿no? Sobre mis ideas preconcebidas con respecto a ellos o con respecto a lo que les va a suceder. Seguro. Estamos hablando, les cuento a los que nos están oyendo, con Carla Gelfein, escritora chilena. Carla, a vos te gusta también cuando escribís salir de tu zona de confort. Vos decís que aprendés mucho con tus novelas, que te gusta investigar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo, de formación, soy bióloga. Sí. Y una formación bastante sólida, yo diría, científica. Estudié en Inglaterra, en la Universidad de Essex. Y creo que eso me dio una base muy grande con respecto a la rigurosidad en muchos aspectos. Sí. Uno, por ejemplo, eso, de estar frente a tu escritura, porque si no las cosas no ocurren. En la biología hay que estar frente a tus experimentos, a tus hipótesis, y muchas veces van cambiando de acuerdo a lo que va ocurriendo, pero hay que estar ahí, presente, observando, ¿no? Seguro. Después está la parte de la investigación, que yo también creo que es algo que recogí de mi experiencia como estudiante de biología, que es una parte importante. Y es una investigación que no ocurre solamente a nivel de Google, que también muchas veces, ¿no?, sino que a otros niveles también, más profundo, más serio. Carla, vos hablabas de que, bueno, efectivamente, estudiaste biología en Inglaterra. Estuviste mucho tiempo allá, 11 años, ¿verdad? Sí. Me imagino que te habrá dado, bueno, te fuiste joven después del golpe en tu país de Pinochet, pero me imagino que te habrá dado una sólida formación, o por lo menos otra visión de las cosas, ¿verdad? ¿En qué te ha ayudado? Sí, absolutamente, absolutamente. Además de esa sólida formación, hay muchos otros aspectos que me permitieron, de alguna manera, observar desde la distancia el mundo que yo había habitado como niña, como adolescente, la familia, la sociedad chilena, ¿no?, que es una sociedad, no sé si particular, porque cada sociedad tiene sus, de hecho, sus particularidades, y la sociedad chilena es una sociedad bastante cerrada, en esa época bastante prejuiciosa, bueno, convulsionada políticamente. Y creo que la distancia me permitió poder mirar con un ojo más crítico y con más conciencia de dónde yo venía, ¿no?, y qué lugar ocupaba en ese mundo chileno en el cual había nacido, pero que no pertenecía del todo, porque mi familia, como muchas familias, había llegado huyendo de Ucrania, y no, la verdad es que había una parte que no encajaba del todo en esta sociedad en la que yo había crecido, y eso me lo, esa visión, esa lucidez, me la dio el haber podido salir, ¿no? Que vos incluso llegaste a Inglaterra sin saber una sola palabra de inglés, ¿verdad? Mira que sabes, Mariano, sabes muchas cosas. Y claro, tenés una vida muy interesante. Sí, sí, no, no, no sabía ni uno. De hecho, mis padres me habían mandado a un colegio francés, y yo aprendí francés, de hecho aprendí a leer primero en francés que en español, y después siempre tuve muchos problemas hasta, bueno, ya no, ¿no?, con la ortografía, porque como aprendí primero a leer y a escribir en francés, la ortografía en español me costaba muchísimo, pero inglés no, inglés la verdad es que sabía bastante poco, así que, bueno, tuve que llegar a aprender inglés, era un momento muy particular, yo diría, de, en términos que son los ochentas, son los ochentas, los ochentas es el punk, es Sex Pistols, es una juventud que es muy contestataria, es una época en que la juventud en Inglaterra, y varios lugares de Europa era muy contestataria, por lo tanto caí en un, en un, en una salsa bastante interesante. Sí, bueno, la sabía aprovechar, de hecho, estudiaste biología y después estudiaste diseño, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Bueno, estudié biología, que me gustaba muchísimo, pero, pero por otro lado, había una parte que no, que no, que no, que no, que no me calzaba del todo, y apliqué a, a poder estudiar diseño en una, en una universidad muy prestigiosa, justamente haciendo cuentos para niños de biología. Ah, mira. Y resultó bastante original, porque nunca les habían aplicado, alguien como viniendo de la ciencia, había aplicado a esta escuela, y así que me recibieron con los brazos abiertos, a pesar de que yo no había hecho los cursos que se requieren para entrar a una escuela de diseño. Sí. Y fue, 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 fue una experiencia alucinante, la verdad, haber, haber estado también en este, en términos de gráfica, los ingleses la llevaban, como decimos nosotros los chilenos, iban muy adelante. Sí, como muchas cosas. Proponían muchas cosas en las tipografías, en el uso de la tipografía. Así que también viví como un momento bastante, eh, eh, bulliente en lo que se refería al diseño. Y después, bueno, trabajé muchos años como diseñadora, eh, 10 años. Sí. Así que fue una, fue una carrera que, que, que pude trabajar en ella, porque como bióloga nunca trabajé. De todas maneras, vos también contás que siempre quisiste escribir, se da bastante tiempo después, vos volvés a Chile después, en el 87, ¿verdad? Hasta que, bueno, seguís trabajando en publicidad, en diseño, y decidís un día renunciar a todo eso para dedicarte a la escritura. A todo eso, sí. Tal cual, tal cual tú lo pones, pero, pero hay un elemento que es muy importante en esta historia, ¿no? Sí. En esta historia, que es la, el lugar que siempre ocupó la lectura y la escritura en mi vida, que fue un lugar súper preponderante, ¿no? Es que de un día para otro yo ya he decidido ser escritora. Seguro. Eh, fue más bien que, en un momento dado, eh, decidí que quería como ser fiel a ese, a ese impulso primario que me había acompañado hasta ese entonces siempre. Eh, y que, y me di cuenta que era el lugar donde yo quería estar, entre las letras, entre la lectura, en la escritura, en la creación de personajes. Y, 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 y me di como el permiso de abandonar el resto y seguir ese camino que había iniciado. Yo había escrito una novela, que nunca se publicó, muchos cuentos, desde niña que escribía cuentos. Sí. Y siempre fui una gran, gran, gran lectora. Entonces, no es que un día para otro uno pueda decir, ok, voy a escribir una novela y voy a ser exitosa, ¿no? Seguro. Creo que, o sea, fue un camino largo que se fue como gestando silenciosamente, ¿no? Bueno, eso es lo que vos dijiste luego del premio Alfaguara, ¿no? Que a veces la gente piensa que esto es una casualidad, que uno ha ganado un premio, pero al contrario, es fruto de muchos años de trabajo, ¿verdad? Es fruto de muchos años de trabajo. Sí, sí. Es fruto de, o sea, yo creo que, que de verdad, escribir es una labor que requiere de muchas, muchas aptitudes, por un lado, que se pueden aprender, que no son aptitudes innatas, no necesariamente son innatas, pero que requiere de, 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 de atacar por muchos flancos, digamos. Sí. Claro. Y tampoco, siempre dije, tuve muy claro desde el comienzo, desde que tuve, escribí mi primera novela y tuvo mucho éxito, dije, no quiero saber, me preguntan, ¿por qué cree usted que ha tenido tanto éxito El revés del alma, que es mi primera novela? Sí. Y yo decía, no sé ni quiero saber, porque si empiezo a, a, a intentar dilucidar por qué ha tenido éxito, voy a repetir la misma fórmula. Claro. Y, 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 y me voy a transformar en una escritora formulística, aunque sea mi propia fórmula, cualquier cosa, pero, siempre quise escapar de eso, y por eso la, porque la primera novela es una novela que, 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 cuyas protagonistas son tres mujeres. Sí. Pero la segunda, inmediatamente dije, no, yo no, yo no, yo no me quiero quedar atrapada en, en, en esta voz, en esta mirada sobre el mundo, y, y, y mi segunda novela está escrita desde el punto de vista en primera persona por un hombre. Sí. Eh, y así, fui siempre como rompiendo mis propias zonas de confort, como dices, como dijiste tú, ¿no? Seguro. Siempre como, eh, logré algo, pero quiero otra cosa, y, y buscar. De hecho, la novela que, que voy a publicar este año, es una novela, eh, que es juvenil adulta, es decir, los protagonistas son jóvenes, pero es bastante dura, digamos, es una, es una novela que, bueno, apunta como de los dieciocho hasta los cien. Sí, bien. Pero es otra voz, es otro camino, es un, es un desafío y una apuesta, no tengo idea si, 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 si va a funcionar, cómo funcionar o lo otro, pero no me importa, porque lo hice, eh, y sigo explorando, digamos, y voy a seguir siempre explorando. Bueno, eso es lo importante, en realidad, explorar. Esa primera novela que vos hablabas al principio, El revés del alma, ¿es cierto? Eso que vos lo llevaste, la llevaste a tres editoriales y a las dos semanas ya te estaban llamando a las tres. Sí, es verdad. Impresionante. Es verdad, es verdad, María. El sueño de cualquier escritor. Sí, ahora, yo había escrito una novela antes que esa, que no, que la llevé a una editorial y no, y me la rechazaron. Bueno, está bien, algo de normalidad. O sea, no es que era muy mala, muy, muy mala, o sea, yo ahora no, no, que realmente, y que fue una novela de aprendizaje, me demoré cinco años en escribir esa primera novela que nunca se publicó. Sí. Y aprendí miles y miles de cosas, están todos los errores adentro, de todos los esfuerzos que fui dando como para crear una novela, pero terminó siendo una decesio. Y ya la segunda novela, que es El revés del alma, cuando la terminé yo sabía que tenía una novela, que esta vez sí tenía una novela. Y de hecho, había pensado que si nadie me la quería publicar, la iba a publicar yo. En esa época no existía mucho la autopublicación o estas editoriales maravillosas que existen ahora, estas pequeñas editoriales. Antes solo te publicaban, cuántos años atrás, 15 años atrás, solo te publicaban las grandes editoriales, y si ella no te publicaba, no había dónde más publicar. Claro. Así que yo pensé, bueno, como soy diseñadora, puedo yo enseñármela y irme a una imprenta y publicarla. Y la entregué a estas tres editoriales, que eran Random House, Planeta y Alfaguara. Bueno, enormes las tres. Y las tres la quisieron, sí, las tres la quisieron. Bueno, evidentemente, vos tenías acá, lo más importante creo es, a ver si coincidimos, es que vos tenías una fe ciega en lo que querías y en tu producto, en lo que habías escrito. Que esa fue la clave, ¿no? No me contamos producto, Mariano, que suena tan feo, ¿no? Sí, lo que uno escribe, viste, que a veces digo, tengo algo entre manos. Yo tenía mucha fe. Que esta vez sí había escrito una novela que era emocionante, que además es una novela que está protagonizada por tres mujeres, pero que fue realista, no tiene ideas preconcebidas con respecto a las relaciones más... No tenía discurso, eso es muy importante. No era una novela, entre comillas, feminista, en el sentido de que quería yo transmitir a través de esa novela un mensaje. Era muy realista, es una novela muy realista, en que realmente se mete como dentro de lo que son las relaciones humanas, de una manera muy cruda, ¿no? Sí. Y eso no lo había visto. Yo que leía muchísimo, creo que no lo había visto en mi época. En mi época sentía que no habían escritoras mujeres que estaban hablando desde un lugar que no fuera ideológico, que fuera realista. Y yo creo que eso fue al final, creo, lo que terminó dándole el éxito a la novela, que es una novela sin intentar llegar a una verdad, decir una verdad. Y eso sí que lo he mantenido siempre. Siempre. Toda mi novela... Soy muy cuidadosa de no poner mis ideas adentro de las novelas. Para eso escribo columna, doy entrevista. Pero las novelas tienen que surgir desde los personajes, de lo que piensan los personajes, no de lo que yo pienso. Exactamente. Esta novela contigo en la distancia y las otras también anteriores, tú ya se convirtieron en bestseller. Y acá hay un punto polémico. A veces uno, creo que vos has recibido también algunas críticas por el tema este de ser bestseller, ¿no? Uno a veces piensa, destruye automáticamente todo lo que llega como número uno. Debe ser malo o por lo menos mediós. Y eso es equivocado muchas veces, ¿verdad? O sea, absolutamente, absolutamente. O sea, si pensamos, por ejemplo, en los últimos bestsellers que han habido en el mundo, estamos hablando de Nausgaard, ¿no es cierto? Con su saga. Novelas que son inmensamente valiosas en términos literarios, inmensamente profundas. O sea, novelas que no son fáciles porque son novelas que de alguna manera recogen como la tradición prusplana, ¿no? Del detalle, del momento, del tiempo. Y sin embargo han sido, han estado en el número uno en muchos países. Después, no sé, otra saga también increíble, que es las de Elena Ferrante, por ejemplo, ¿no? Que también han sido bestseller en el mundo. Y así, o sea, Philip Roth cada vez que saca una novela, no sé si cada vez, pero muchas de sus novelas han sido número uno. Y McEwan, por ejemplo, el maravilloso escritor inglés, todas sus novelas son bestsellers. Entonces, la verdad es que no necesariamente. Yo creo que ese prejuicio cada vez se ha ido como disipando un poco. Yo creo que cada obra es como juzgada por su valor intrínseco, más que por si tiene éxito. Creo que se ha ido como rompiendo un poco ese mito, ¿no? Bien, y eso es bueno, es genial. Eso es bueno, eso es bueno. Porque también le da, evidentemente que hay muchos de Chet que son una porquería, ¿no? Que son inleíbles, realmente inleíbles. Pero hay muchos que no. ¿Qué te gusta leer a vos, Carla? ¿Qué actores, qué escritores, qué lecturas? Mira, voy como cambiando. Hay ciertas bases, ¿no? Hay ciertas bases que son justamente Clarice Spector, que tengo todos sus libros y leo constantemente, porque cada vez que tomo uno de esos libros y releo, descubro cosas completamente diferentes. Es una prosa que me inspira mucho, además, que me exige mucho. Entonces eso me hace muy bien a la hora de escribir, cuando leo a Clarice Spector. Pero después voy encontrando, voy encontrando autores que me van fascinando, libros particulares que me van atrapando. Por ejemplo, yo nunca había leído a Jonathan Faison, porque me imaginaba un escritor muy norteamericano, muy... Muy criticado también, por cierto. No complicado, no, no es complicado. No, criticado, criticado, perdón. Criticado, criticado. Y leí la última y me gustó muchísimo, ¿no? No, es venerado y criticado. Sí, las dos cosas, sí. Las dos cosas, es muy venerado y también muy criticado. Y sí, la verdad es que voy... Emmanuel Carrer, es un francés que he leído últimamente, que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Es el del inquilino, ¿verdad? El inquilino. No, El adversario se llama. El adversario, tenés razón, me confundí. El adversario es una novela que yo escribí, bueno, Gran Libro, Limonov también, Gran Libro. Después, bueno, voy descubriendo ciertos autores que a mí me entregan y tengo que tener un diálogo. O sea, generalmente leo muchísimo, tengo una gran biblioteca, pero no todos los libros ahora los termino. Si no se produce ese diálogo, la verdad es que me cuesta muchísimo seguir. Ahora estoy leyendo un libro de C.D. Roosevelt, que se llama El verano sin hombres. Es un libro que ella sacó hace un buen tiempo. Y es un libro difícil en muchos sentidos, porque tiene como muchos lenguajes, muchos registros. Tiene poesía, tiene cartas, tiene... Y sí, siento que tengo un diálogo con este libro. Entonces, quiero volver al libro todos los días a volver a leerlo, ¿no? Bueno, seguro el próximo libro que vamos a tener que leer todos es el tuyo. ¿Para cuándo sale más o menos? Es el mío. Aproximadamente. Yo creo, no sé en Argentina, no sé en Argentina, pero yo pienso que lo más probable es que este año salga en Chile y ya en el 2018 ya salga en toda Latinoamérica, porque va a salir en todas partes, en Argentina, en México, en Colombia, en España, por supuesto. Pero generalmente, primero se lanza en el país propio. Bueno, iremos a Chile, entonces. Iremos a Chile a buscarlo, seguramente. Eso. Se llama Llévame al Cielo. Exacto. Ah, ya tiene título. Tiene nombre, sí. Se llama Llévame al Cielo. Bien, buenísimo. Bueno, te vamos a... A ver que cambie. Te vamos a querer tener aquí en el programa para ese libro también. Maravilloso. Bueno. Tú me contactas. De todas maneras, Mariano. Bueno, Carla, ha sido un gusto. No te robamos más de tu preciso tiempo. Gracias por haber estado en Tiempo Libro. No, gracias por la perseverancia, porque nos costó muchísimo que los horarios, que yo hacía clases. Pero valía la pena, ¿o no? Pero lo logramos. Por supuesto. Y así lo vamos a lograr en la segunda oportunidad, seguramente. Maravilloso. Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano. Hablábamos con Carla Gelfen, gran escritora chilena, que se les recomiendo que si no han leído aún sus trabajos, háganlo. No pierdan más tiempo que se van a encontrar con una gran escritora. Gracias. 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 Gracias.